Bien, a dos semanas prácticamente ya de haberse realizado una reunión, aquí una conversación entre el alcalde distrital, Genaro Vásquez, y los comerciantes foráneos que vienen desde la ciudad de Trujillo. Pues nos encontramos en esta conocida feria, que bueno ya se ha hecho una costumbre todos los días miércoles, esta feria más conocida como la Feria de Laboratura. En este punto justamente en los exteriores del Estadio Cartabio y también ahora que se está extendiendo y están llegando prácticamente hasta el Colegio Cartabio, vemos que ya se está llegando pues inclusive hasta lo que es el Paseo de Trabajos, ya llega, está cerca. Lo que vemos también que han llegado prácticamente más comerciantes, vemos inclusive que están en algunos puntos expidiendo comida, están vendiendo y con muchas veces los protocolos de bioseguridad. Entonces estamos viendo cuál es en todo caso el panorama, se ve un poco de desorden en este punto. Estamos también viendo que en todo este perímetro, en toda esta fila, pues no hay ningún agente, ningún policía municipal que pueda controlar en este caso, que pueda controlar lo que es la seguridad, del orden y también recordando el compromiso que se asumió hace un par de semanas con el burgo maestre, los containers, los cilindros de basura que iban a colocar en este punto para pues este poder, que puedan arrojar todos los residuos que quedan luego de esta feria. No vemos tampoco, estamos haciendo un recorrido total y no vemos hasta el momento ningún cilindro que la autoridad se comprometió a través de las gerencias correspondientes. Ningún cilindro hasta el momento está en esta feria de los días miércoles. Y bueno, este es el panorama a estas horas de la mañana. Bastante concurrencia de personas que vienen pues a hacer las compras, un poco también de desorden en cada vehicular y también de vehículos menores, lo que es mototaxis. Tampoco no vemos presencia del área de transportes que pueda, en todo caso, controlar o fiscalizar. Justamente aquí un poco el control de los vehículos que, bueno, ante la gran cantidad de afluencia de personas también podría darse algún accidente. Bueno, se ve un poco de desorden y falta presencia de la municipalidad. No vemos ningún policía municipal y sobre todo exhortar a la población que si vienen pues a participar de esta feria que tengan cuidado siempre los cuidados respectivos, los protocolos de bioseguridad, utilizar siempre la mascarilla y de esta forma poder cuidarse porque muchas veces en algunos puntos, en algunos puestos existe la aglomeración de personas. Vemos vehículos también que están estacionados en toda esta zona y también respecto a que están amarrados también parte de estos puestos itinerantes a los postes que podría ser un peligro inminente para todas las personas. Esperemos también que pueda estar el área de defensa civil presente para que pueda ver también la situación porque prácticamente todos estos puestos, como podemos observar, están amarrados a los postes y pues que podría ser un peligro inminente. También se ve lo que es un poco de basura en algunos puntos y pues como vemos también se está expediendo comida y puede ser un tema de atentado contra la saludabilidad. Vemos también que hay animales que están vendiendo, realmente aquí de todo tipo, de todo tipo de cosas se están vendiendo en estos puntos y no se está pues en contra de la reactivación, pero sí lo que se busca es el orden y la seguridad sobre todo de los ciudadanos del distrito de Santiago de Caos que acuden a estos puntos a realizar sus compras. Entonces, exhortamos a las autoridades que por lo menos hayan policías municipales cuidando esta zona para que así se pueda evitar también todo tipo de problemas, inconvenientes que puedan suscitarse y se pueda velar por el orden y la seguridad de las personas que vienen a hacer sus compras. Este es el panorama el día de hoy miércoles en esta conocida feria de la baratura.